muy buena gente bueno vamos a hacer los piques ha comenzado un nuevo mes ya por lo tanto un nuevo pic vamos a ver cómo nos va realmente ya no estoy tan enfermo pero toso para no perder la costumbre bueno hace poco de una pelea la verdad me tocó con alguien que no sabe jugar mucho no realmente no vemos mucho de gane muy fácil era muy nuevo en el juego bueno vamos a ver qué tal este se cogió aquí en serio me llevaré estos este tipo se escogió al dios king este tipo está muy raro no dios mío tiene el dios king ya tengo miedo en serio entretengo miedo WTF O sea, ¿qué queremos pasar aquí? Bueno, esta vez si no estoy jugando con alguien que sí sabe jugar de verdad Bueno, me salió Clark Bueno, me salió la rubia tarada Esto está muy raro ¿Por qué actúa tan extraño? Bueno, voy a llevar estos dos Bueno, ya no me gusta que ese tipo tenga acá Es un fastidio Bueno, vámonos a irnos así No hay nada como el fastidioso chingo para dejarse en rage al otro Y silencio este desgraciado Ay, no pensé que se fuera a morir Tengo días que no juego el pick Oye Tío, no puedo creer que se haya muerto Samary ¿En serio? ¿Quién va a curar? Mejoras, hubiera guardado a ese otro Amigo, ataque, ataque, este man, Dios mío ¿En serio? ¡Vamos! 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 Ay... ¡Terry! ¡Qué buen personaje! ¡Ah! 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 ¡Me mató heavy! Qué lástima que ella y me haya silenciado claro si no yo hubiera ganado esta la pelea, bueno la suertecita, es el riesgo que siempre se corre le salió crítico a esta gente porque es así y no la mato, no importa yo muero con honor vamos a ver si se le cae la señal ay me mato ese ultimo ultra hechizo seguro dios bueno veamos bueno que el tipo tuvo también su buena suerte no le salió acá a mi no me salió ninguno que pasa no, nadie quiere jugar conmigo se llama skillful norris no me lleva aquí honest lol me salió mega rugel me llevaré estos dos me llevaré a estos dos ojalá me deje al dios kim si me dejo al dios kim no, yo no he probado todavía a mega rugel vamos a probarlo vamos a ver de lo que es capaz quiero ver de que es capaz omega rugel uy no le cargó rage uy no le cargó rage vamos a ver si no le cargó no le cargó si no le cargó no le cargó carajo, fuese ultra aca que se va a meter ese ultra estoy haciendo esto jajaja 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 muy interesante el ultra de ese omega rugel sorprendes como sigue aguantando castigo nois jajaja jajaja jaja jajaja 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 ¿Será que le acabó la batería al tipo? ¿Se le cayó la señal? ¿Qué estaba esperando, viejo? Se fue a la mierda Bueno, sigamos Con las demás peleas Ryuski Ryuski Cuando alguien le sale de persona es muy fastidio Ryuski Me lleva a AJ Me lleva a AJ con la esperanza de poder usarlo para habilitar a Kris y Jory Ryuski 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 Ay De la madre que tal nos va así Realmente no tengo tanques Estoy en una mala situación . No, 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 no. bueno, el tiene a Cresciori, tiene a Geese, la cosa es fea para mi tratar de recuperar un poquito esto me imagino que sacara Geese, será lo más obvio supongo ah bueno, a Ryuji y a Yamazaki y que sea y que sea de nada te sirve curarte bitch eso silenciame que igual no tengo rage que raro que no se haya curado a cero si mate a alguien come on ese pobre cerito atras déjalo a traer si lo puedo salvar a traer a traer bueno esto no se ve muy bien para mi la verdad esto se ve muy mal pero que más bueno yo creo que de pronto después de este turno ya no se revió efectivamente vamos a ver como nos va está poniendo fea esta pelea ojalá sobrevive ahora ese Chris que bien que eso revivió se imaginan la salvada que me dio casi que la veía un poquito oscura no soy sincero en esas peleas me puse la veía muy difícil esta pelea afortunadamente cero logró soportar todo ese castigo realmente lo que me salvó que fue que él decidió no sacar a Chris y Ori decidió sacarlo ya muy tarde un guis que bien bueno me sale un buen juego no lo partió dios no lo que era lo partió oye pero tú eres mi secretaria amateur esto pues Va a poner a tanquear a Orochi y Leona en serio No, 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 no Vaya, vaya, vaya Este turno no lo salva nadie No lo salva nadie Pero que carajos Ay, murió esa pinche Leona Ay, pinche Billy, perdón Cuanto más tanto Creo que me toca hacer un relevo No, no, no Un turno más y no lo salva nadie ¿Por qué los cambio de lado? No entiendo Ya entendí, él quiere que moren en orden Primero el negro, luego si ¿Verdad? Vale, como usted quiera Primero el negro Bueno, se fueron los picks de hoy Bueno, finalmente acabamos Hasta luego gente Hasta otra